Como un bocado que en el alma me diera Siento como un bocado que en el alma me diera Cuando te veo salir si tú no volvieras ¿Qué sería de mí? Ay, de mí Ven y bésame otra vez que yo no sé qué tiene ¿Qué tiene? Ni lo que sería de mí si te llamo hoy no viene Pinto mi cuarto del color de tu cara Solo pinto mi cuarto del color de tu cara Verde cuando te espero de negro Cuando tú me faltas y me faltas tú Ven y bésame otra vez que yo no sé qué tiene ¿Qué tiene? Ni lo que sería de mí si te llamo hoy no viene Calle del agua, niña, calle del aire Sonora, Sevilla, resuena en sus calles Por las calles de la vía Allí no le di Voces en el aire, sones de campana Por el cielo van, los flamencos siguen soñando a Triana Brinda con la luz, calla en el silencio Un palio viene y va Y un Cristo casi muerto Por el cielo van, los flamencos siguen soñando a Triana Bordando esta Sevilla mi pensamiento Y la aguja y el hilo Y el banano un beso que me dio cerca del río Allí no le di Sevilla desvela poco a poco su misterio Sueña con la mar, se abanica con los lances de un torero El mediebre que asoma en cada esquina Vergo al barquivir Del río de Sevilla No le di